¡Corre, hermano! Quizá consigas un trozo del cincel y nos vayamos sin que se enteren. Vaya. Chico. Chico. Ríndete. El Padre Supremo te lo exige. No. Bien. Esta lucha es mía, chico. Vete. ¿Y a dónde crees que vas a ir? ¡Oh, no, hermano! El niñato tiene un arco. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¡Es tuyo, hermano! ¡Tú o mí! ¡Ahora qué vamos a hacer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora qué va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¿Qué pasa? ¡No me lo esperas! ¡No me lo esperas! ¡No me lo esperas! ¡No me lo esperas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No sabremos por esto, Mati! ¡Joder, roda de lenta! ¡Potas! ¡La puta que se guía a tu madre para quedarse ahora! ¡Te voy a matar! Patreus, ¡contrólate! ¡No! ¿Cómo has? No tienes ni la menor idea de... ¡Hijo de perra! ¡Eres el siguiente! ¡Vuelve, maldito cobarde! ¡Te voy a arrancar la cabeza! ¡Suscríbete!